Hoy empezamos a cumplir un sueño histórico de toda la comunidad. Estamos desarrollando la obra de techado de la pista de patinaje olímpica municipal Tachuela Ullarzul. Sí, todos los vecinos y vecinas podrán utilizar la pista durante más meses en el año. Esta nueva obra permitirá seguir desarrollando espacios que posicionan a la ciudad y potencien el deporte y el turismo. Ushuaia, a tu lado. Ushuaia.